También vamos a ver la asociación de impedancias complejas en serie. Tenemos varias impedancias complejas en serie cuando la intensidad que circula por ellas es la misma. La tensión en cada una de ellas la denotaré con un fasor que representa la onda de la tensión en cada uno de estos elementos. La corriente en régimen de estación sinusoidal será una onda sinusoidal que también denotaré con su fasor. Y la relación entre la tensión y la intensidad son las impedancias de cada uno de estos elementos. Procedo con las impedancias operacionales. Lo único que ahora tenemos es que todos los elementos son números complejos. Al calcular cada una de las tensiones nos sale el factor común de la intensidad y podemos expresar que la tensión total entre los extremos que tenemos en serie es la suma de todas estas tensiones, que en realidad es la suma de todas estas ondas. Y lo podemos expresar como la suma de las impedancias complejas 1 más 2 más 3, etcétera, que podemos denotar como una impedancia compleja equivalente. Esa impedancia compleja equivalente es la que nos relaciona la tensión total con respecto a la intensidad que circula en serie por todos los elementos. Es decir, que yo puedo seguir aplicando la asociación de impedancias que hemos aprendido incluso al principio en el tema 2 con resistencias. Pues aplico lo mismo, lo único que en este caso estamos hablando no de números reales que representan resistencias, sino de impedancias complejas, que son números complejos. Y aquí tengo que hacer una suma de números complejos. También puedo aplicar la fórmula del divisor de tensión cuando estamos trabajando con fasores. Si quiero conocer la tensión en un elemento K, que está en serie con otros muchos, y yo conozco la intensidad que circula, bueno, la tensión total que tengo en extremos de esos elementos que están en serie, yo puedo decir que la tensión en un elemento K es la tensión total, u a secas, el fasor u a secas, por la impedancia del elemento donde quiero conocer su tensión, y dividido por la impedancia equivalente que tengo en serie, que es la sumatoria, es el sumatorio de las impedancias complejas. O dicho de otra manera, cuando tenemos varios elementos en serie, la tensión se reparte proporcionalmente a las impedancias complejas, y yo puedo calcular la tensión en un elemento diciendo que es proporcional a la tensión total, a la impedancia del elemento en donde quiero conocer la tensión, e inversamente proporcional a la impedancia equivalente del conjunto, que es el sumatorio de las impedancias que tengo en serie. Vamos a ver un ejemplo. Me piden calcular la tensión en la tercera impedancia y la corriente. Me dan los datos en forma temporal con la función trigonométrica seno, es decir, que trabajaré con la función seno para transformar al campo complejo. Me dan la pulsación, que son 90 radianes por segundo, y me dan el desfase inicial de la fuente de tensión, que es pi sextos, que es equivalente a 30 grados. Transformo este circuito en el dominio del tiempo al dominio complejo, y aplico lo que es el equivalente de esas impedancias que están en serie. Calculo la impedancia equivalente como la suma de la impedancia 1 más la 2 más la 3, que tengo aquí los datos. Hago la suma, para hacer la suma de forma tradicional, o sea, sin utilizar la calculadora directamente, tengo que transformar estas impedancias a forma binómica y sumar las partes reales, 1,5 más 3,5 más 5, esto es igual a 10, la parte real, y 2,6 más 6,06 menos 8,66. Eso resulta que sale de parte imaginaria 0, y tenemos una impedancia equivalente que solo tiene parte real, y la parte imaginaria es nuna, y esto expresado de forma polar es 10, argumento 0. Esta es la impedancia equivalente. Entonces, la intensidad en este circuito de aquí es la relación que tengo entre la tensión y la impedancia. Calculo ese valor y me sale 23, argumento, más 30 grados. La intensidad es 23 amperios de valor eficaz, con un desfase de 30 grados, con respecto a la tensión. Entonces, ese fasor de la intensidad lo paso a expresión temporal. El módulo que es 23 amperios, lo que me pediría un amperímetro, es el valor eficaz. Lo tengo que multiplicar por raíz de 2 para pasar amplitud. Multiplico por la función trigonométrica seno, porque para pasar al campo complejo he utilizado el criterio de la función trigonométrica seno. Entonces, para volver, ahora trabajaré con la función seno. Y el argumento de la función es la pulsación por el tiempo, 90t, porque todas las tensiones intensivas en el circuito pulsan a la misma frecuencia. Y el argumento, pues tengo que transformar estos 30 grados a radianes, porque aquí 90t, eso está expresado en radianes. Tengo que sumar radianes con radianes. 30 grados es pi sextos radianes. También es posible aplicar la fórmula de división de tensión para obtener este valor. Yo aquí simplemente, una vez que tengo el fasor de la corriente, calculo el fasor de la tensión en la última impedancia, multiplicando el fasor de la corriente por la impedancia Z3, que sale un valor de 230, argumento menos 30. Es una tensión de valor eficaz 230, lo que me mediría un voltímetro. Es la misma tensión que tenemos en nuestras casas y camaretas. Y el argumento es menos 30 grados. Ese es el desfase con respecto al criterio que hemos tenido en esta fuente de tensión que ya nos estaba dando ese ángulo de más 30 grados. Pues aquí está, esta tensión tiene menos 30 grados. Transformamos este fasor de la tensión en el tercer elemento, en una expresión temporal. La amplitud es 230 por raíz de 2. Utilizamos otra vez el seno porque es la función trigonométrica que hemos utilizado para transformar el de la expresión temporal al campo complejo. Pues aquí deshacemos el cambio utilizando el mismo criterio, la misma función trigonométrica que es el seno. Tenemos que ponerlo en T porque todas las ondas pulsan a la misma frecuencia angular. Y el desfase de menos 30 grados lo convertimos a radianes, que es menos pi sextos. Y ya tendríamos el resultado. Les dejo ustedes para que comprueben que si calculan U3 por divisor, bueno, si por divisor de tensión obtienen el mismo fasor que yo he obtenido aquí. También podemos asociar admitancias complejas en paralelo. Cuando tengo varios elementos en paralelo, es decir, varios elementos que comparten la misma tensión y esos elementos son dipolos pasivos, yo los puedo caracterizar por sus admitancias. Ya saben que las admitancias vienen muy bien cuando tenemos elementos en paralelo, como indica un poco la tipografía de la letra Y. Las intensidades que van por cada una de las ramas las puedo expresar utilizando la admitancia de cada una de esas ramas multiplicada por el fasor de la tensión, que es común a todos estos elementos. Al sumar las corrientes que van por todas las ramas, sale factor común la tensión, el fasor de la tensión, y aplicando la ley generalizada, tendríamos que el fasor de la tensión por la admitancia es igual a la intensidad. En este caso, es la admitancia equivalente a todas estas ramas en paralelo. Y para calcular esa admitancia equivalente, simplemente identificamos y vemos que la admitancia equivalente es la suma de las admitancias que tenemos en paralelo. También podemos aplicar el divisor de intensidad. Podemos decir que la intensidad que va por una rama la podemos expresar en función de la intensidad total y el valor de las admitancias de las ramas que tenemos en paralelo. Porque la intensidad que va por una de las ramas es proporcional a la intensidad total, a la admitancia de la rama donde queremos conocer la corriente, e inversamente proporcional a la admitancia equivalente de todo el conjunto, que es el sumatorio de las admitancias que tenemos en paralelo. O dicho de otra manera, la corriente en la que se divide, o sea, la forma en la que se divide la corriente en varias ramas que tenemos en paralelo, es proporcional a la admitancia de cada una de las ramas que tenemos en paralelo. Vamos a ver un ejemplo. Me piden calcular la tensión y la corriente expresiones temporales en un circuito en donde tengo tres impedancias en paralelo, donde tenemos estos datos, y me dan el valor de una fuente de corriente expresada en forma temporal, utilizando la función trigonométrica coseno. De aquí vemos que la amplitud es 3 raíz de 2, por tanto, el valor eficaz es solamente 3. La pulsación es 1.000 y el desfase inicial de la intensidad es pi sextos. Entonces, pasamos de las impedancias operacionales en el dominio del tiempo a las impedancias complejas. La intensidad ahora la expresamos como un fasor de módulo 3, que es el valor eficaz de la corriente. 3 sería, 3 amperios sería lo que me mediría un amperímetro y el argumento más 30 grados, que es correspondiente a pi sextos radianes. Y las impedancias ya las tengo aquí calculadas. Y vamos a decir que este conjunto de tres impedancias en paralelo es equivalente a una impedancia equivalente. Podemos hacer las cuentas con las admitancias o bien con las impedancias. Como los datos me los han dado en impedancias, utilizo el inversor de la impedancia, que es justo la admitancia. Calculo esta operación, me sale un cuarto argumento cero, es decir, que la impedancia equivalente a esta de aquí equivale a una conductancia de valor un cuarto con un argumento cero, es decir, que es un número real puro, sin parte imaginaria. Y la impedancia equivalente es el inverso de la admitancia equivalente y es 4, argumento cero. La tensión que tenemos aquí en paralelo en todos los elementos, porque todos están conectados entre el nudo superior y inferior, esta tensión es el resultado de multiplicar la intensidad total por la impedancia equivalente. Calculamos esa operación compleja, me sale una tensión de un valor eficaz de 12 voltios con un argumento de 30 amperios. Entre esos 30 amperios equivalen a apisestos, por tanto, pasamos del campo complejo, del plano complejo, a las expresiones temporales, al dominio del tiempo. La tensión en función del tiempo será los 12 voltios de valor eficaz por raíz de 2 para convertirlos a amplitud, por la función trigonométrica que hemos utilizado para pasar del dominio del tiempo al plano complejo, que ha sido el coseno, multiplicado por el omega t, que es 1000 t, que esa pulsación es la misma para todas las ondas del circuito, y los 30 grados los expreso en radianes para tener aquí una suma de dos cantidades en radianes. 30 grados es igual a apisestos. Vamos a obtener ahora la corriente I3. El fasor I3 es el resultado de multiplicar la tensión, el fasor de la tensión, por la admitancia del tercer elemento. La admitancia del tercer elemento es el inverso de la impedancia 3. Calculamos esta relación de números complejos y obtenemos que la intensidad 3 tiene un valor eficaz de 3 amperios. 3 amperios sería lo que me marcaría un amperímetro y el argumento es 90 grados. Por lo tanto, lo expreso temporalmente utilizando también la función coseno del valor eficaz 3 multiplicado por raíz de 2 por la función trigonométrica coseno de 1000 t, al igual que el resto de las expresiones de las ondas. Y, en este caso, el desfase inicial es 90 grados, que expresado en radianes es pi medios. También podrían haber calculado esta corriente I3 en fasor y luego traducir a dominio temporal utilizando la fórmula del divisor de corriente. Vamos a calcular la impedancia y la admistancia compleja de un circuito. Me dan la amplitud de la función, bueno, de la fuente de tensión, el desfase inicial, la magnitud, bueno, la amplitud de la corriente, el desfase inicial, pero en este circuito la tensión está expresada con la función trigonométrica seno y la intensidad en la otra función trigonométrica que es el coseno. Entonces, me fijo que ambas dos ondas tienen la misma pulsación, omega, aunque no me la dan, y lo que tenemos que hacer es cambiar una de estas ondas en la función trigonométrica de un tipo a otro para que las dos estén expresadas o las dos en seno o las dos en coseno. Transformo la intensidad la expresamos con el seno añadiendo pi medios y utilizo el criterio del seno para transformar este circuito al campo complejo. Obtengo los fasores que me representan la tensión en la fuente y la corriente en el circuito dividiendo las amplitudes por raíz de 2 y poniendo los desfases. El desfase de la tensión es el que me viene en el enunciado y el desfase de la corriente pues como lo he transformado del coseno al seno será el desfase inicial que me viene en los datos que es menos 60 grados más pi medios porque para transformar del coseno al seno hay que añadir pi medios es decir 90 grados. Si trabajo con las impedancias pues entonces pongo un un modelo en forma en forma de resistencia serie con una bobina en condensador. ¿Por qué he puesto aquí un condensador? porque aquí al calcular este valor de aquí pues veo que la intensidad va a adelantar con respecto a la tensión y eso es lo veremos más adelante que es un signo de que tenemos un comportamiento tipo condensador. Sustituyo valores tengo estos fasores de la tensión y de la intensidad simplemente los tengo que dividir al dividir estos números complejos obtengo un otro número complejo cuyo módulo es la división de los módulos de los números complejos que estoy dividiendo y el argumento de ese número complejo resultado de la división es el argumento del numerador menos el argumento del denominador obtengo una impedancia de 460 ohmios de valor eficaz bueno de módulo y con una parte real de 119 ohmios y una parte imaginaria de menos 444 ohmios de reactancia y si conociese la pulsación a la que funciona el circuito pues podría obtener el valor de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad